¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a una nueva reseña. En esta ocasión tenemos que hablar de un título importante, un título muy esperado, que es nada más y nada menos que el famosísimo y ansiadísimo Resident Evil 2 Remake. Uno de los juegos más condecorados en su época, en aquel lejano 1998, nos enseñó lo que era tener sustos en tus sesiones de gameplay, pero aparte también nos daba un muy buen reto, nos daba mucho gameplay. Las campañas en sí son cortas ya en retrospectiva, pero teníamos varias, teníamos dos por personaje y aparte teníamos dos personajes, entonces teníamos Claire A, Leon B y teníamos por supuesto Leon A, Claire B. Entonces le daba mucha rejugabilidad dependiendo cuánto te tardaras, cuántos sprays usaras, cuántas veces salvaras la partida, pues iba cambiando tu rango. También podías tener el modo El Cuarto Sobreviviente con Honk y Tofu, porque pues no, para aliviar un poco la tensión, pues teníamos que tener un personaje de broma que era el buen pedazo de Tofu armado con un cuchillo. Pasaron los años, la gente clamaba por una nueva versión, sobre todo considerando que se remasterizó y se rehizo, más bien se rehizo el Resident Evil 1 originalmente para Kubo, después ese mismo se remasterizó y se lanzó un HD para consolas de última generación. Entonces nos preguntábamos, ¿y dónde está el 2? Que es como el juego más icónico. El 1 puso a Resident Evil en el mapa, puso los ojos sobre la franquicia y de ahí el 2 tenía ya el escenario puesto para debutar y ser la superestrella que lo fue. Y finalmente tenemos esta reimaginación que tiene un balance muy muy adecuado entre cosas nuevas y homenaje. Es decir, vamos a ver cosas que son muy similares, casi rayando en igual pero más bonito y otras que son totalmente nuevas pero que no se sienten fuera de lugar. Cambios a la trama no hay, nada más ahí combinaron un poquito los eventos que pasaban en el escenario A con el escenario B. Pero la historia que tú sabes de Resident Evil 2, de Leon y Claire llegando a la comisaría, encontrando a Ada y a Sherry respectivamente y de ahí escapar del laboratorio subterráneo y obtener una muestra del virus G. Eso sigue pasando, eso sigue igual. Y aquí como pueden ver en pantalla, lo que sí cambió es el menú y la cámara. El menú lo tenemos algo muy similar a lo que vimos en Resident Evil 7 porque usan el mismo engine, lo cual hace que el juego se vea impresionante. Pese a que es un juego oscuro y no por la temática Darks, sino la pantalla en general es mucha más oscura de lo que fue en su momento el juego del 98. Y aquí nuestra principal fuente de luz va a ser esta linterna que alumbra... Ay, me mordieron. Que alumbra, pues no mucho, alumbra directamente enfrente de nosotros. Entonces, esto ayuda a recuperar esa atmósfera de miedo, ya que no vamos a poder ver todo lo que está a nuestro alrededor. No vamos a poder estar plenamente conscientes de qué enemigos están a la vuelta de la esquina, en qué recovejos están. Algo que la cámara anterior nos permitía de cierta manera porque era cámara fija. Es decir, nosotros no podíamos ver la cámara, ella nos mostraba lo que necesitábamos ver. Y por ejemplo, la introducción de Likker nos pasaba del otro lado y veíamos cómo Likker nos veía a nosotros. Entonces, aquí no vamos a tener ese tipo de cámara donde, por ejemplo, en la comisaría, pues podíamos ver una panorámica. O podíamos tener, pues, un campo de visión un poco más grande. Aquí, si no está directamente enfrente de nosotros, va a ser difícil verlo. Los rediseños, pues, son meramente estéticos, tampoco afectan mucho. Y el gameplay, como pueden ver, pues, cambió a un shooter, digamos, un poco más fluido, más rápido. Porque ya tenemos control absoluto sobre la mira. Aparte del movimiento del personaje que ya se mueve normal con un stick hacia la dirección que movamos el stick. En lugar de los controles tipo tanque, donde arriba era hacia adelante, izquierda y derecha eran girar sobre tu eje. Y hacia abajo, pues, era hacia atrás. Entonces, hacia donde estuviera viendo tu personaje, tú apretabas arriba. No importa si tenías que venir hacia la pantalla o hacia la derecha, apretabas hacia arriba. Siempre y cuando con izquierda o derecha giraras para que estuviera orientado hacia allá. Aquí tenemos libre movimiento con el stick izquierdo y controlamos la mira con el stick derecho. Pero para que no sea tan fácil, si no estás jugando la dificultad sencilla, La retícula empieza muy abierta. Es decir, nuestra mira va a estar como muy dispersa, de alguna manera, o va a ser muy amplia. Y conforme vamos apuntando, se va reduciendo hasta ser más precisa y ya poder apuntar. Por ende, también los zombies son más resistentes. Porque ahora ya puedes hacer los famosos headshots, los disparos a la cabeza. Que te facilitarían muchísimo la vida. Y harían el juego tremendamente sencillo, porque siempre tendrías puntería perfecta por el nuevo sistema. Entonces, son mucho más resistentes, son más tercos. Aunque les dispares, si se caigan, se pueden volver a parar. Pero tienes formas de remediar esto. Ya sea que uses tu cuchillo para cortarle las piernas. O les des unos cuantos disparos extras para asegurarte de que ya no se van a volver a parar. Porque inclusive, si cambias de cuarto, te pueden seguir. Estos zombies abren puertas. Ya cambiar de escenario no te va a salvar de manera inmediata. Entonces, también ayuda dispararle en las manos para volárselas. Así que no pueden abrir la puerta. Cortarle las piernas con el cuchillo. Usar una granada. Si estás acorralado y traes una granada flash, una flash granade. Que es para... Saca esta luz brillante y lo ciega. Ya puedes escapar. Que también va a ser muy útil contra los leakers. Porque ellos, pues, literalmente son ciegos. Entonces, también el sonido de la granada hace que se aturdan. Y puedes escapar. Puedes no pelear contra ellos. Si mueves el stick muy apenitas, muy suavecito. Tu personaje va a caminar en lugar de correr. Y va a hacer que los leakers no te puedan detectar. Pero, si te agarran en un pasillo donde haya un zombie. Y tengas que moverte más rápido para que el zombie no te alcance. Pues, literal, vas a estar entre el zombie y el leaker. Y va a ser muy complicado. Pero, muy dinámico. Con mucha tensión. Se recupera esa atmósfera de terror. Las persecuciones del Tyrant me recordaron muchísimo a Nemesis. Porque es mucho más terco y más insistente. Y se acerca demasiado a como sería Nemesis. Quizás sea también una pruebita de ver cómo podría funcionar Nemesis en un posible. Y estamos, creo que ya más seguros que antes de un remake del 3. Por el éxito abayazador que ha tenido esta reimaginación del 2. Que ya fue un éxito de ventas en el Reino Unido de la semana pasada. Y eso que solo salió el viernes. O sea, con un solo día de la semana tuvo para ser el juego más vendido de esa semana. Entonces, hay muchas cosas a su favor. Es un juego muy entretenido. A ratos muy difícil y muy cansado para el usuario por la falta de recursos. No vas a tener tantas balas. Quizás diste mal una vuelta porque se te olvidó el mapa mental que hiciste. Puedes checar el mapa en cualquier momento para no perderte. Y el mapa también te va a indicar qué objetos dejaste en cada cuarto. Si dejaste balas, si dejaste sprites. Qué tipo de balas dejaste. Cajas de seguridad. Lockers con candado. Todo va a venir en el mapa. Pero a veces cuando vas corriendo. Puedes ponerlo para frenar un poquito la tensión. Pero al calor del momento necesitas saber bien qué puertas ya abriste. Qué puertas se conectan con qué secciones de la comisaría. O del laboratorio. O todos los escenarios que visitamos. Tienes que tener un muy buen mapa mental. Para cuando tengas que escapar de ciertas situaciones. O ya no tengas balas. O ya estés en caution o danger. Y no tengas una hierbita a la mano. Pues puedas maniobrar perfectamente a través de todos los escenarios. Sin duda es un juego que sobrevivió al hype. Sobrevivió a todas las expectativas. Y vuelve a poner a Resident Evil como uno de los consentidos de los juegos de terror. Lo vuelve a hacer un survival horror. Sí con más acción. Pero con una acción balanceada. Que no lo hace estos shooters. Como contra zombies. Donde ya tenías lanzagranadas. Lanzacohetes. Subfusiles. Diferentes tipos de rifle. A Chris golpeando piedras. O sea. Todas estas cuestiones que vimos en el 5 y en el 6. Y también un poquito en el 4. Donde literal tenías a un carnal. El usurero que te vendía balas. Te vendía armas. Te podía mejorar las armas. Inclusive tu pistola básica terminaba siendo. Tremendamente poderosa. Por todas las mejoras que podías comprar. Con coleccionando los diamantitos. Y vendiéndoselos a este compadre. Agarrando pesetas. Y todo lo que ya habíamos visto en las secuelas. Después de lo que sucedió en Resident 2. Aquí no. Aquí regresa. No necesariamente a las raíces. Porque sí es diferente en puntos claves. La pura cámara y el puro apuntado. Ya es diferente como para considerarlo. Una vuelta en forma. Pero la fidelidad gráfica. El cambio en actuaciones. El cambio en dirección de escenas. Todo lo que la tecnología moderna. Le ha permitido ser a Resident Evil. Sin duda evolucionó. En posiblemente. Uno de los mejores juegos de terror. De la historia. Que quizás en algún momento. Le hagan otra revisión. No sabemos. Un posible Resident 10. Podría ser el mejor. Pero creo que esto augura. Un futuro muy. Muy espeluznante. Pero muy gratificante. Para la franquicia. Porque Resident Evil 8. Seguramente va a tomar. Muchísimas cosas. De las lecciones aprendidas. Tanto en el 7. Pero sobre todo. En este. Demostrando. Que sí se pueden hacer. Las cosas bien. Combinando. La acción. Y combinando. El terror. Aquí ya llegamos. A la famosa camisaría. Entonces no les quiero enseñar. Mucho gameplay. Para no arruinarles. Las sorpresas. Esto básicamente. Es una reseña. Algo informal. En ese sentido. Todo esto. Lo vimos en el demo. Bueno. La parte del intro no. Pero la parte de la comisaría sí. Entonces tampoco quiero arruinarles. Muchas sorpresas. También por eso no vamos. No les voy a enseñar. Las dos campañas. Y básicamente. Creo que esta conclusión. Ha llegado. A su final. Puntos positivos. Los controles. La tensión. El manejo. De. Inventario. Puntos negativos. Quizás. Quizás. A ratos. El juego te castiga innecesariamente. Y se vuelve un poco difícil. Y vas a tener que. Inclusive en la dificultad normal. La dificultad difícil. Se siente todavía más old school. Porque en la dificultad difícil. Si vas a tener los carretes de tinta. Para salvar. Entonces vas a tener saves limitados. Porque solo lo vas a poder hacer. Conforme cuantos carretes tengas. Que es. El estilo clásico. ¿No? Así era Resident Evil antes. En la dificultad normal. Pues te la pasa más bomba. Porque tienes saves ilimitados. Y en la dificultad muy fácil. Aparte de saves ilimitados. Tienes salud regenerativa. Se llena sola. Y tienes una asistencia de apuntado. Para que sea mucho más sencillo. Derrotar a los enemigos. Aparte de que van a ser. Substancialmente. Más fáciles de matar. Porque tienen menos salud. Y son menos agresivos. De cierta manera. Pero sí. Creo que el único punto negativo. Sería ese. El backtracking. Sigue existiendo. Este estilo de metroidvania. De obtener. No tanto habilidades. Sino obtener objetos. Como las llaves. Revelar rollos. En el cuarto oscuro. Que te van a dar pistas. O te van a dar combinaciones. Encontrar documentos. Donde van a decir. Este. Creo que esto no lo podemos mostrar. Porque ya saben que YouTube se pone. Medio loco. Con. Las escenas violentas. Que de alguna forma. Ya hubo. Hay un par de escenas. Entonces. Quién sabe. Se me dejen monetizarlo. Pero no importa. Lo importante es que quería platicar con ustedes del título. Quería platicarles del juego. Que lo vieran. Que conocieran mi opinión. Entonces. Sí. Puntos negativos. Realmente no hay muchos. Más allá de que. A rato se puede tornar una experiencia frustrante. Pero no más allá de cualquier otro juego difícil. Que tiene una curva de aprendizaje. En algunos momentos. Sí te vas a. Vas a estar en situaciones un poco complicadas. Por la cantidad de enemigos. Sobre todo. Si te la pasas esquivando. De repente. Tienes que reclasear un cuarto. Con un nuevo objeto. Para poder resolver. Un nuevo acertijo. O obtener una mejora. O obtener. Perdón. Una mejora. Para tus. Vistolas. O para tu inventario. Que encuentras estas riñoneras. Estos fanny packs. Que ayudan a que tengas más espacio. Aquí empiezas con ocho. Y terminas creo que con dieciséis. O más. La verdad no los conté al final. Pero este. Si terminas con mucha. Mucho espacio. Lo cual es importante. Porque conforme mejoras tus armas. Ocupan más espacio. Entonces la escopeta y la magnum. Totalmente mejoradas. Ya ocupan dos espacios. El lanzallamas ocupa dos espacios. En fin. Más allá de eso. Es un juego que sabe. Qué género está tratando de realizar. Y lo realiza con creces. Sabe qué nombre está cargando a cuestas. Y lo realiza con creces. Entonces es un juego. No perfecto. Porque saben que no creo en los juegos perfectos. Siempre va a haber detallitos. Y todo va a ser muy subjetivo. Y depende si te gusta el género. Y te gusta este tipo de experiencia. Donde te va a exigir como jugador. Y no va a ser todo. Peladito y en la boca. Pero aún así. Creo que. Siendo un Resident Evil 2. Siendo una versión mejorada. Y modernizada. De Resident Evil 2. Y en general. Siendo un juego. De terror con acción. Cumple perfectamente. Y si es lo que buscas. Te lo va a dar. Y te va a hacer recordar. Si lo jugaste en su momento. Esa infancia. Donde estabas aterrado. Y tenías tu libreta. Para anotar los acertijos. Y no tener que estar entrando al menú. Y si nunca lo jugaste. Creo que es un muy buen acercamiento a la saga. Y de nueva cuenta. Como lo dije. Creo que esto. Es el primer paso. Para un muy brillante. Bueno. No brillante. Para un muy oscuro. Pero muy divertido. Y muy bien hecho. Futuro. Dentro de la saga de Resident Evil. Recuerden que lo vamos a estar jugando en Twitch. Así como también vamos a estar jugando Kingdom Hearts 3. Que ya en un 8 horas más o menos. Ya va a estar disponible. Se va a activar la versión digital. Y estaré extasiado de jugarlo. Nos vemos en otro próximo video. Y los espero en Twitch. Y también por supuesto. Nos vemos en Level Up. Recuerden que ahí hacemos el Soxo. Un programa de noticias de Playstation. Los días jueves. Los lunes hay Speedrun. Escrito por su servilleta. Los viernes hay Level Ut. También escrito por su servilleta. Y magistralmente conducido por COEDES. Los viernes hay Level Up Show. Que ese es rotativo. Entonces no siempre voy a estar. Pero de vez en cuando ahí le andamos. Y viene el video especial. De toda la historia de Kingdom Hearts. Lo mejor resumida. Sin perder detalle. Juego por juego. Desde en orden cronológico. Desde Backover. Hasta Fragmentary Passage. Pasando por COEDES. Chain of Memories. Uno, dos. Dream Drop Distance. Y Bird By Sleep. Así que. Chéquenlo. Porque va a estar muy, muy chido. Nos vemos. Hasta la próxima.